Él está a punto de nacer. Y él lo ha hecho hace tan solo unas horas. Los dos pollos que nacen, que son los últimos nacimientos que tenemos previstos dentro del programa de cría en cautividad, provienen de un nido que fue rescatado porque el adulto falleció debido a una electrocución. Son pollos de Milano Real, una especie en peligro de extinción. Cuando se rescatan los huevos, primero es muy importante trasladarlos al centro de recuperación lo más rápido posible, porque tienen que tener unas temperaturas de calor y humedad muy definidas. Y una vez que llegan aquí, se comprueba si esos huevos están fecundados y cuánto tiempo de incubación llevan. Y es que el gobierno de Aragón tiene un programa de cría en cautividad de esta ave rapaz. Este proyecto consiste en criar en cautividad ejemplares de Milano Real y el objetivo final es poder liberarlos en el medio natural para reforzar las poblaciones que tenemos en Aragón, aunque hemos colaborado también con otras comunidades autónomas. Ya se lo hemos dicho, es una especie en peligro de extinción. Tenemos una reducción de un 20% de la población reproductora. Desde los años 80 no ha hecho más que disminuir. Por eso estos nacimientos son una muy buena noticia. Aquí estará, primero hasta que tienen 50 días no vuelan, no son capaces de saltar del nido y hacer sus primeros vuelos. Entonces hasta esta fecha, bueno, no estará exactamente aquí, estará los primeros días aquí, luego pasará un nido al exterior y a los 50 días saldrá del nido, hará sus primeros vuelos. Para pasar a entrenar en un parque de vuelo amplio. Allí tendrá la oportunidad de cazar. El objetivo, que tenga el mayor garantía de supervivencia. De hecho, no solo sobreviven, sino que llegan a reproducirse en el medio natural con otros ejemplares. Y ya sabemos que han nacido de fruto de estos ejemplares 22 pollos en libertad totalmente. Los que se crían en cautividad pertenecen todos a la población sedentaria. Es decir, que son animales que se quedan aquí, no migran. Así que es verdad que cuando son jovencitos son más viajeros y pueden ir a recorrer un poquito España y ver un poco más de mundo. Pero luego tienden a quedarse a criar en el sitio donde han nacido. Entonces se quedan aquí. Claro, y esto, ¿cómo lo saben? Estos últimos años procuramos marcarlos a todos con un dispositivo GPS. Simplemente llevan un arnés con este cacharrito cogido a la espalda. Y esto nos da mucha información porque nos permite conocer por dónde se mueven, dónde están, si tienen algún problema. Podemos tenerlos localizados 24 horas al día. Y reconocerlos gracias a las anillas de lectura a distancia y a las bandas alares. Los tenemos marcados también con anillas de lectura a distancia, que son este tipo de anillas que en el ejemplar posado te permite poder leerlo e individualizar a cada ejemplar. O con bandas alares también. Se ponen como una solapa en el ala y así de manera que cuando el animal está bien posado o bien en vuelo lo puedes leer o haciendo una fotografía o con unos prismáticos puedes verlo a cierta distancia. Y esto también nos da mucha información para saber por dónde están nuestros animales. ¡Gracias! ¡Gracias!